¡Hola amigos! Hoy vamos a chacharear, a buscar en las calles de Glendale y aquí en USA. ¡Acompáñanos gente y vámonos! A ver qué encontramos, ¡vamos! Ok amigos, aquí me bajé rápido a ver esta vacuum, miren, se mira bien buena, tiene el cable, se la vamos a llevar a probar y ojalá si funcione bien y por allá, allá voy a ir a ver unas cositas. Miren esta plantita, y también está esta mesita, miren, wow, totalmente me llevo esta planta, ese ya está roto ahí, eso no sirve. Esta mesita está buena, ¿qué crees? ¿La llevamos o? Sí, esta la llevamos, está muy bonita. ¿La mesita? También porque esa plantita va con la mesita, es el juego completo. Ok, vamos a llevarnos todo esto. Amigos, por aquí han dejado una bicicleta y le han puesto el papel que es gratis, aquí la pueden ver, ahí tiene el papel, las llantas se ven muy buenas, esta de adelante creo que le falta aire y de aquí solo está con un poquito de mojo lo que es el manubrio, pero se ve muy buena, bien entera, su cadena, sus cambios, todo se ve muy bueno, solo necesita una limpieza y es todo. Esta me la llevo. Por aquí hay una caja para meter la manguera y enrollarla, la voy a revisar bien, para ver si me la llevo, para que todo esté bien. Lo vamos a hacer para acá. Esta está bien, aquí adentro no hay nada quebrado, todo está bien por aquí. Sí, está muy buena, solo necesita una buena limpieza y es todo. Me la llevo. Ahorita vamos a revisar una... Este es un ventilador. Este es un ventilador. Mira. Está sucio, pero está chiquito y bueno. Lo podemos probar en la casa. Sí, lo vamos a chequear en la casa. ¿Se va o se queda? Se va. Ok. Vamos a ir a ver un juguete que está en un container. Oh, este es el Pippa Pig. Mira. Revísalo, por favor. Este es el Pippa Pig. Es un game que puedes poner esto a los farmers y pueden cambiarse los estos. Mira. Mira esto. Pero esto ya no sirve. ¿Sí? ¿Sabes qué? Llevemoslo todo en la cajita y la revisamos en la casa y nos llevamos el juguetito y lo podemos limpiar en la casa. Sí. Y acompáñanos. ¡Vámonos! Ok, ahorita vamos a ir a ver una bolsa que creemos que tiene ropa por allá. Vamos a verla, mi amor. Sí es, mi amor. Sí es, mi amor. Sí. Muy bien. ¿Cómo está? Vamos a verla. Solo nos vamos a llevar este poquito de ropa. Ya la escogimos. Vamos. Ahorita vi una ropa, la voy a revisar. Oh, esta es una bata, mira. Del hotel de Las Vegas, del hotel caro. Ya está bonita. Está ahí unos zapatos. Me voy a llevar toda la ropa. Toda la ropa está buena, me la voy a llevar. Vamos. Por aquí, ya salió la planchita que andábamos buscando. Vean, amigos, por aquí han tirado esta plancha. Vean, amigos, de aquí como que se les quemó algo, pero está bastante buena de aquí afuera. Aquí solo quiero una limpieza. Me la voy a llevar y la vamos a limpiar en la casa. Me la llevo. Vamos a agarrar agua, amigos. So, acompáñenos. Vean la agua, amigos. Gigantes. Hi. Can we get three slices of pizza? Ok. ¿Cómo vamos? Algo para comer. Home break. Ahorita nos vamos a bajar porque vimos unos juguetes. Vente, papá. Vamos a ver. Ok. Aquí están las cositas. Sí. Oh, mira ese juguete. Agárralos, papá. Una carriolita de minas. Pero está rota. Sí. Esta ya no sirve. Pero, ¿y ese juguete está bien? Este está bueno. Pero tampoco sirve. Le hace falta lo de enfrente. Vamos a ver aquí la ropa. Porque también hay ropa. Mira. La ropa se mira buena. Esta ropa está buena. Sí. Muy buena la ropa. A ver. También hay botas. Miren. Botas. Buenas. Nuevas. Nunca las usaron. Vamos a ver si encontramos otro par. Michael Kors. Eso solo está sucio ahí. A ver si están los otros pares. Oh, aquí están los zapatos. Miren. Ajá. Aquí está el otro par del Michael Kors. Y las otras botas nuevas. Miren. Miren. Qué bonitas estas botas. Miren. 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 Estos son los únicos buenos zapatos. Estos. Uy. Esta está buena. Oh, no. Esta ropa. Vamos a ver qué hay en esta bolsa. Más ropilla. Uy, huele huele lavada huele lavada ok, vamos a meter estos aquí y vamos a ver que es esto esto es para guardar zapatos mira para guardar zapatos ¿le hace falta algo o no? no, ¿verdad? pero está sucio aquí hay una tina aquí hay una tina, mira ¿para completa? pero no, está típico entonces nosotros nos vamos a llevar la ropa y también los shoes sí, las botitas el par de botas porque está nueva ok, mi amor, ayúdame, ¿ok? ok venga nos lleva esta dos manos ok nos llevamos la ropa con mi asistente mi chacha la quito ¿le va, mi amor? ¿sí? un saludo para todos mis suscriptores que han visto mis videos que hago y te mando un abrazo ay vamos vean lo que han sacado por aquí un pequeño servicio un toilet vean lo voy a hacer por aquí para que lo puedan chequear mejor está bien bonito tiene su tapadera tiene para simular que se le puede meter el agua está bien bonito oigan y todavía funciona qué bonito está qué bonito este me lo llevo este de aquí este swim está bonito pero creo que le hace falta lo de acá entonces este no este se queda solo me voy a llevar este toilet este servicio porque está bien bonito me lo llevo ok ahorita voy a ir a ver aquello que está allá que es como una andadera para niña se mira que es de mini mouse vamos a ver cómo se ve miren esto se le quita para poder limpiarse se mira está buena si está buena tiene las cuatro ruedas verdad es importante que el asiento está limpio mira está bien bonita vamos a ver la voy a echar a la avalancha miren que fuerte soy ok voy a ir a ver una maleta que está allá y se mira llena a ver qué trae adentro contar que no sea algo feo aquí está me sirven las cíperes está sucia pero así las compran porque miren de adentro está buena y los cíperes le sirven así que me la llevo esta maleta me la voy a llevar quiero revisar esa mesita que está ahí me voy a llevar la maleta ok amigos ya terminamos de buscar chacharitas en la casa les enseñaremos todo lo que encontramos hoy allá nos vemos ok amigos ya estamos aquí en casa ahorita les voy a enseñar todo lo que encontramos hoy voy a empezar acá nos encontramos esta bicicleta miren que está todavía bien buena no necesita nada creo está buena solo aquí está mojosa pero eso no le afecta nada está muy buena la bicicleta miren para un adulto y aquí está esta palmita plantita artificial bien bonita miren saben que estas aquí en las tiendas en los Estados Unidos las plantitas así artificiales son bien caras pero miren yo la chachalaca USA la voy a vender a 5 dólares y miren está perfecta no está quebrada ni nada también nos encontramos esta mesita miren bien bonita tiene aquí una gavetita oh miren me había visto que trae unas candelas nuevas valían 4 dólares miren pero miren la mesita está bien buena es de maderita y está bien fuerte está bonita la mesita chiquitita y ahí está la plancha que nos encontramos también si funciona y está esta maleta miren grandota que todo le funciona bien solo está sucia de afuera pero por dentro está muy buena y aquí está todo este montón de ropa que nos encontramos hoy ropa muy buena porque yo la ropa que recojo no recojo cualquier ropa yo la selecciono a que esté buena porque tampoco le quiero vender ropa que no sirve a las personas 2 por 1 dólar en el swap meet y también está este par de botas miren nuevecitas a ver qué tallas son por si le interesa a alguien oh 7 y medio miren bien bonitas también por aquí tenemos este juguete de niño este toilet de niño para que aprenda a usar el baño miren qué chulo bien limpio también nos encontramos esta andadera miren de mini mouse bien bonita también está este aire miren ahorita que viene el calor y si funciona bien bueno el aire está esta cajita de Peppa Pig miren para guardar allí cositas ahí traía esas cositas miren bien bonita y está esta vacuum miren bien bonita rojita ya la limpiamos miren qué bonita quedó completa la vacuum bien bonita y funciona y finalmente está esta cosa aquí que es para meter una manguera para guardarla y aquí la desenrollas y la enrollas eso fue todas las cosas que nos encontramos hoy cosas bonitas más ropa y espero que les haya gustado este video y si les gustó algo como siempre les digo comentenme y yo se los aparto y este sábado que viene vamos a estar vendiendo otra vez en el Swap Meat de Los Ángeles se llama LACC Swap Meat ahí nos vemos y saludos a todos los nuevos suscriptores que se están suscribiendo muchas gracias les mando un abrazo de oso y los queremos mucho gracias por apoyarnos y si no lo han hecho suscríbanse regámanos su like y activen la campanita hasta la próxima bye esta está bien buena es de pura mar mira y y y